Ya. Los saludo a todos ustedes, ¿cierto? Que hoy día están presentes en este encuentro virtual, ¿cierto? De tercero básico. Y también saludo a los amiguitos, ¿cierto? Compañeros de ustedes que no se pueden conectar por algún motivo que no pueden estar con nosotros hoy día. ¿Ya? Un saludo a todos ellos. Ustedes recibieron un correo. ¿De qué vamos a trabajar hoy día? A ver, aquí necesito que alguien levante su micrófono, ¿cierto? Aprete y me diga, a ver, ¿de qué vamos a trabajar hoy día? Sistema solar. El sistema solar, ¿cierto? Hoy día vamos a trabajar el sistema solar. Yo voy a compartir mi pantalla con ustedes, ¿ya? Y la Miss Anita me va a decir si se ve. Vamos a comenzar. Vamos a buscar. Desde el comienzo. ¿Ya? Miren. Sí se ve. Ya. Miren, chicos. El sistema solar. ¿Qué pueden ver ustedes en la pantalla? ¿Qué observan? Un sol. Un sol. ¿Y qué más? ¿Me puede ayudar la Tamara Barrientos, dice? Si puedo activar su micrófono. Planeta, ¿cierto? Igual dice la María José. Bien. Tengo que editarle los nombres a algunos. Ya. El objetivo de hoy día es reconocer los planetas del sistema solar y otros cuerpos celestes menores. ¿Ya? Hoy día vamos a trabajar con el sistema solar. Vamos a ver qué nos muestra esta imagen. ¿Qué observamos? Miren ahora, ¿qué es lo que observan ustedes ahí en esa imagen? Planeta. Los planetas. ¿Y reconocen alguno en especial? Marte. Está Marte. Tierra. La Tierra. Miren, ahí va girando la Tierra. Miren. Tornos. Es azulito en la Tierra. Saturno. Saturno. Miren qué bueno. Han estudiado todo el planeta. Ya. Ya. La Luna. Vamos a seguir. Miren. ¿Qué es lo que será esto? Miren. Oh, pasó de largo la imagen. Bueno, ahí. ¿Qué es lo que vemos? Una Luna y un Sol. Ah, ahí vemos, ¿cierto? Una Luna y un Sol. Miren. Miren. Miren qué importante, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Chicos, ¿cómo será la temperatura en estos planetas, por ejemplo, cuando nos llega el Sol directamente? ¿Cómo creen ustedes que será la temperatura? Sí. ¿Ah? ¿Habrá frío o habrá calor? Frío. Frío. Hace frío, ¿cierto? Cuando a nosotros no nos llega el Sol, hace frío. Imagínense, hay planetas que están mucho más alejados del Sol. ¿Ya? Esos planetas son helados, muy fríos. Porque están muy lejos. Porque están muy lejos. Miren, ahora nosotros vemos, ¿cierto? Una imagen donde aparece un universo. Y en el universo, ¿qué es lo que vemos en el universo? Muchas, ¿qué vemos? Muchas estrellas. Estrellas, ¿cierto? Cuando nosotros, a veces, en el verano, en el verano, cuando está linda la tarde, la noche, queda despejado y nosotros miramos hacia el cielo y vemos, pero hay muchas estrellas en el cielo. Imagínense, nosotros vemos. ¿Ah? ¿Te puedo interrumpir un ratito? Es que lo que pasa es que el león está con problemas y no sé si la mamita no escucha ahí o nada. ¿O si nos puede hablar, León? Está activado, Més. A ver, no sé si puede hablar. Le voy a decir si nos puede hablar. Si se escucha lo que uno está diciendo. No, 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 no. Escucha, me dice. ¿No escucha nada? Nada. Ya. Pero miren, chicos, cuando nosotros miramos y miramos el cielo, en el cielo vemos, pero millones y millones de estrellas que nos iluminan en la noche. Así se ve nuestro cielo. ¿Ya? Pero, imagínense en el universo tan grande que tenemos, ahí se encuentra nuestro sistema solar. ¿Ya? Porque el universo está formado por muchas, pero muchas galaxias. ¿Han escuchado de las galaxias? Sí. Sí. Imagínense, el universo, cada puntito o estrellas grandes son galaxias. ¿Ya? Pero nosotros vivimos en una galaxia. Nuestra galaxia se llama Vía Láctea. ¿Cómo se llama nuestra galaxia? Vía Láctea. Vía Láctea. Vía Láctea. ¿Ya? La Vía Láctea en nuestra galaxia. ¿Ya? Y dentro de esta Vía Láctea hay un pequeño grupo de planetas, ¿cierto? Que es pequeñísimo. Imagínense, de todo el universo y de toda nuestra galaxia que en la Vía Láctea encontramos nuestro sistema solar. ¿Ya? Pero nosotros estamos rodeados por muchos y muchas otras estrellas. ¿Ya? No es solamente que nuestro sistema solar es toda la Vía Láctea, ¿no? La Vía Láctea tiene millones y millones de estrellas. ¿Ya? Miren. Felipe Angulo está levantando la mano. A ver, Felipe Angulo. Sí, Felipe. Sí, Felipe. Miren. La salida de nuestra galaxia técnicamente es casi imposible porque el humano se puede quedar sin comida y sin agua. Miren, ¿cuánto más lejos dura el planeta, más demora más girar toda la vuelta? ¿Ya? Exacto. Miren, aquí yo le tengo un movimiento, miren. Como van girando los planetas alrededor del Sol. Pero estos planetas que están más alejados, como dijo su compañero, estos planetas se demoran mucho más en dar la vuelta. En cambio, estos planetas que están cerca del Sol, ellos se demoran menos años. ¿Ya? ¿Cuántos años nos demoramos nosotros en dar la vuelta al Sol? ¿Alguien sabe? No me acuerdo yo. ¿Cuántos días tiene nuestro año? 365 días. ¡365 días! ¿Ya? ¡Miren! ¿De qué es la clase? Es del Sistema Solar. El Sistema Solar. ¿Ya? El Sistema Solar, chicos. Ahora yo le voy a pedir que apaguen su micrófono. El Sistema Solar está formado por el Sol. Aquí nosotros tenemos el Sol y además una serie de cuerpos que están ligados a esta estrella. ¿Ya? Tenemos ocho planetas. Nombremos los planetas. Está Mercurio, el primero. Después viene Venus, el segundo. El tercero en la Tierra. El cuarto en Marte. ¿Cierto? Aquí está el cuarto Marte, el planeta chiquitito. Después viene Júpiter. Saturno. Saturno es muy especial. Urano. Saturno y después viene Neptuno. ¿Ya? Cada planeta tiene satélite. Hay algunos satélites, pero nosotros hoy día vamos a ver un solo satélite, que es el que rodea nuestro planeta Tierra. ¿Ya? Y además, también hay asteroides. asteroides, hay cometas, hay polvo y gas en el espacio. ¿Ya? Hasta hace años, chicos, el Sistema Solar incluía a otro planeta que se llamaba Plutón. ¿Ya? Pero los investigadores fueron estudiando, porque hay mucha gente que se dedica al estudio del universo. Y estas personas fueron investigando acerca de este planeta y están estudiándolo más a fondo porque ellos tienen la idea de que puede ser un planeta enano o un cometa. Ya, este planeta se llamaba Plutón. Miren, ¿qué es lo que vemos ahí? El sol. ¡El sol! ¡El sol! Miren, qué impactante el sol. Tiene mucho fuego, mucha lava el sol. Sí, miren el sol. Imagínense cómo nos veríamos nosotros acercando un poquitito al sol. ¿Cómo se imaginan ustedes? Se imaginan las personas de fuego. Oh, nos desintegramos, pues, si nos acercamos al sol, ¿cierto? Yo no hago una tapota. ¿Ah? ¿Puedo decir algo? Dime. Cuando te acercamos al sol, cuando te acercamos al sol, ahí hay como dinosauros. Y después, ahí, ante el sol. Claro, pero mira, el sol es una estrella, ¿cierto? Y es una, ¿cierto? Estrella que tiene luz propia y tiene unas altas temperaturas, ¿ya? Es la principal fuente de energía que tiene nuestro planeta. Nosotros dependemos de todas nuestras actividades gracias al sol. ¿Por qué? Porque sin el sol, si no estuviéramos cerca, ¿cierto? O a una distancia del sol, el sol, ¿cierto? Nos congelaríamos. Es como que estuviéramos todo el día así, con puro hielo, y no viviríamos. No podríamos vivir sin ese calor del sol, ¿ya? Imagínense, en el verano, en el verano, el sol a nosotros nos llegan los rayos solares muy fuerte. Y a veces con esa calor que apenas llegamos a 33, 34 grados, estamos sofocados. Imagínense estar cerca de este sol. Imagínense, nos desintegramos, nos quemamos. Nos quemamos y nos hacemos asados. Y nos hacemos un asado, ¿cierto? Asado de niños. Sí, pues nos quemamos. Y desventura. Sí, pues cuando uno hace fuego, ¿cierto? Uno no puede ni acercar las manos porque se quema. Imagínense estar cerca del sol, ¿ya? Miren, los planetas de nuestro sistema solar. Aquí están todos. Vamos nombrando, tenemos a Mercurio, el primer planeta cerca de este sol que está acá abajo, miren. Acá abajo tenemos el sol. Pero aquí tenemos el primer planeta que está cerca del sol. Después, el segundo planeta que es Venus, ¿ya? Venus. Venus. Después viene tierra. La tierra donde vivimos nosotros. Gracias a la tierra está a una distancia moderada, ¿cierto? Una distancia que nos sirve para estar cerca del sol, podemos tener vida. Imagínense, aquí Mercurio y Venus, estos planetas son altamente calurosos, ¿por qué? Porque están muy cerca del sol, ¿ya? En estos planetas es difícil encontrar vida porque hay mucha, pero mucha calor, ¿ya? Y Marte es otro planeta que este planeta está más alejado del sol que nuestro planeta Tierra. Y por lo tanto, Marte es muy frío. Imagínense estos otros planetas. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, están mucho más alejados del sol. Así que son planetas muy, pero muy helados, ¿ya? Dígame. ¿Alguno de los niños me puede decir cuáles son los dos planetas que están más cerca de la Tierra? ¿Alguien me puede ayudar con eso? Escudio y Venus. ¿Cuál dijiste? Perdón, Vicente. Escudio y Venus. ¡Ah! ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Cuál está más alejado de la Tierra? ¿Cuál será el planeta más alejado de la Tierra? Más lejos de la Tierra. ¿Neptuno? ¡Bien! ¡Súper bien! ¡Bien! ¡Cierto! Muy bien, excelente. ¿Cuál es el planeta? ¿Tienen que recordar ustedes? ¡Neptuno! Sí. Ustedes tienen que recordar los nombres de los planetas. Por eso vamos a irlos repasando, ¿ya? Pero yo les voy a contar que estos planetas, ¿cierto? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, son planetas rocosos. Son planetas de mucha roca, ¿ya? Y aparte, ¿cierto? Son muy pequeños en comparación con los otros planetas, ¿ya? En comparación con Saturno, Urano, Neptuno, Júpiter. Son muy pequeños, ¿ya? Y Mercurio y Venus, como yo les decía, son altamente calurosos. Mientras que Marte, la mayor parte del año es terriblemente frío, ¿ya? Ahora, miren, estos planetas que están alejados, ¿cierto? Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, son planetas grandes, son gigantes. Y estos planetas están llenos de gases, ¿ya? Sus superficies son sólidas. ¿Por qué son sólidas? Porque son muy heladas. Entonces, aquí nos llega el calor del sol, ¿ya? Ellos se encuentran dentro de nuestro sistema solar, pero están muy alejados del sol. Pero estos planetas son enormes. Son muy grandes, ¿ya? A ver, entonces, ¿cuáles son los planetas más alejados del sol? A ver, que alguien me los nombre. ¿Que alguien me los nombre? Mercurio. No, los más alejados del sol. Los más. Los que están más lejos. Neptuno y Urano. Ya, Neptuno, Urano, ¿cuál más? Saturno. Saturno, ¿y cuál más? ¿Cuál más? Júpiter. Júpiter, bien, muy bien. Ya, entonces, miren, aquí ya vamos entrando en todo esto de los planetas y el sol como que a uno le da calorcita, ¿cierto? Urano. ¿Y cómo se llama nuestro planeta? Tierra. Tierra. Bien, muy bien. Ya. Ahora, ¿ustedes se acuerdan en la imagen anterior que había un planeta que tenía uno, algo que le rodeaba? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? Aros. Anillos o aros, ¿cierto? Anillos planetarios. Saturno. Aquí los planetas gaseosos, ¿cierto? Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ellos poseen sistema de anillos. Estos cuatro planetas gigantes, estos planetas, ellos tienen estos anillos que aparecen aquí, ¿ya? Pero el más espectacular y el que todos los científicos pueden verlo con sus tremendos telescopios, es los anillos de Saturno, ¿ya? Y ahora, ¿de qué están compuestos estos anillos que rodean a este planeta Saturno? Estos anillos están compuestos de hielo y polvo, ¿ya? ¿De hielo? Sí, pues de polvo le dicen a todo el material o roca que lo conforman, ¿ya? ¿Por qué de hielo? Porque ellos están alejados del sol, entonces está muy helado donde ellos están, ¿ya? Y de roca o de polvos que los rodean. Y estos anillos se pueden ver, chicos, con los telescopios. Es muy impresionante, ¿ya? Esos se llaman anillos planetarios. Tienen anillos planetarios Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Ellos tienen sus anillos planetarios, pero el más espectacular, acuérdense, es Saturno, porque ese tiene los anillos más hermosos, ¿ya? Miren, ¿qué será? El planeta Tierra. El planeta Tierra, bien. Cierto, la Tierra. Y la Tierra es el planeta de la vida, es aquí donde nosotros vivimos. Pues no hay otro planeta donde se haya encontrado vida, ¿ya? Y recuerden que la Tierra es el tercer planeta más cercano del sol, ¿ya? Nuestro planeta es privilegiado porque nosotros, por ser el tercer planeta más cercano al sol, podemos tener luz, podemos tener vegetación, podemos tener una atmósfera cálida para poder vivir, ¿ya? Los planetas no, dígame. Aquí es importante recordar que el sol es una estrella que nos brinda calor y nosotros de por sí, para poder vivir, necesitamos una vitamina, creo que es una vitamina que entrega el sol. Y las plantas también, porque las plantas, recuerden que hace su fotosíntesis. Y si ellas no tienen luz, si yo pongo una planta dentro de una caja y no le da la luz, va a morir, aunque tenga agua. Así es. Lo mismo pasa con nosotros, nosotros necesitamos el sol, aunque el día esté nublado, igual nos llegan rayos solares. Así es. Tenemos, nosotros necesitamos del sol porque el sol nos brinda una vitamina que le dicen la vitamina D, ¿ya? Así se llama. Y esta vitamina, ¿cierto? Cuando uno no puede salir mucho, tiene que tomarla en forma de pastilla o de gotita. Pero lo ideal es salir afuera, tomar el sol y que el sol nos nutra de esa vitamina, ¿ya? Es muy importante el sol para nuestra vida y sobre todo en nuestro planeta. Nuestro planeta que es hermoso, que tenemos mar, río, tenemos montaña. Y todo eso gracias a que el sol nos dio, ¿cierto? Ese privilegio de tener vida en nuestro planeta. Ya, por la, por el hecho de que no estamos muy cerca. Acuérdense que Mercurio, ¿cierto? Está muy cerca del sol y por lo tanto ese planeta tiene altas temperaturas, ¿ya? Y los otros planetas que están muy lejos están con mucho, pero mucho frío. Ahora, chicos, miren, vamos a ver cuerpos celestes del Sistema Solar. ¿Quién ha escuchado hablar de los cuerpos celestes? ¿Quién ha escuchado hablar de los cuerpos celestes? ¿Nadie? ¿Nadie? A ver. ¿Han escuchado hablar de estos meteoritos? Sí. Sí, ve que han escuchado. ¿Qué han escuchado? Ya sé, no, ya sé. Ya, te escuchamos. Martín, te estamos escuchando. Es que a veces como que ahí viene como una, me llorizo eso como una roca. Está como ahí despacio, ahí va cayendo. A veces, a un planeta, ahí se destruye. Así es. Muy bien, Martín. Es como que otra vez como el sol puede llegar como un mellonito. Así es. Y la Matilde, ¿ha escuchado hablar de los cometas? ¿Matilde, ¿ha escuchado hablar de los cometas? Sí. Sí. Sí, ¿y qué ha escuchado hablar, Matilde, de los cometas? Escuché que son como rocas que caen en la Tierra o en cada planeta. Ya, miren, no te han escuchado. A ver, a ver aquí, la Martina Álvarez ha escuchado hablar de los asteroides. No, no tanto. No sé cómo, no sé qué. No saben lo que son los asteroides. Ya. Y otro, vamos a preguntarle, ¿a Santiago ha escuchado hablar de los asteroides? No, tampoco. ¿Y Camilo? ¿Camilo que está por ahí? ¿Ha escuchado? ¿Camilo ha escuchado hablar de los asteroides? No, ¿y Tomás Gómez ha escuchado hablar de los asteroides? Sí, pero no sé de qué se trata. Ah, ya, vamos a ir viendo porque yo les traigo aquí para mostrarles muchas cosas de estos cuerpos celestes. Estos cuerpos celestes no es que sean de color celeste, sino se les dice cuerpo celeste porque están en el universo, ya, por las luces que emiten cuando están en el universo. Por eso se les dice cuerpo celeste, ¿ya? Vamos bien. Los meteoritos, ¿ya? Los meteoritos se mueven alrededor del sol. Yo la escucho, está como pegada. ¿Yo? ¿Tú me escuchas, Anita? Sí, yo la escucho perfecto. Ah, entonces son los computadores los chicos. Ya, los meteoritos se mueven alrededor del sol, ¿ya? Esto alrededor del sol también, igual que los planetas, ellos andan alrededor del sol. Son millones, muchos, muchos, y sus tamaños son de granos de arena, ¿ya? A estos se les llaman meteoroides porque son pequeños, son como granos de arena que circulan alrededor del sol. Cuando estos meteoritos, ¿cierto? Cuando estos meteoritos se calientan, ¿ya? A causa de que pasan rozando la atmósfera, estos se destruyen, ¿ya? Y entonces, ahí el aire brilla y produce lo que nosotros conocemos como meteoros o estrellas fugaces, ¿ya? Estos meteoros, ¿cierto? Andan circulando alrededor del sol, ¿ya? Son rocas. Y estos, cuando entran en contacto con la atmósfera, se destruyen, hacen puff, se revientan, y se transforman muchos en estrellas fugaces. A veces, cuando uno en el verano está despejado el cielo en la noche, uno ve que caen una estrellita, y uno dice, ¡oy, cae una estrella fugaz! Esos son los meteoros que se han desintegrado, ¿ya? En el universo. Los objetos de roca más grande, estos pueden sobrevivir y alcanzar intactos la Tierra. Y nosotros les llamamos los meteoritos. Miren, miren eso. Al alcanzar la Tierra puede producir un cráter enorme en la superficie. Esos son los meteoros cuando caen a la Tierra y producen los impactos. ¿Ven? Como la era de los dinosaurios cuando cayó un dinosaurio. Como la era de los dinosaurios. ¡Bien! Cayó un meteoro a la Tierra, ¿cierto? Y extinguieron los dinosaurios. Sí, no fue así. Estaban con lava y caían muchos meteoritos y hubo algo como casi del tamaño de la Tierra y ahí se hizo el fin. Sí, pues. A ver, pero ve que ustedes sabían de los meteoritos lo que pasaba. Es que a lo mejor estaban dudando de lo que sabían. Al final, ¿los meteoritos de qué están compuestos? ¿De qué estarán compuestos estos meteoritos? ¿De arena? Arena o roca también, ¿cierto? Roca, sí. Es una roca. Y esta roca, ¿cierto? Está llena también de muchos minerales. Estas rocas son llenas de minerales. ¿Ah? Es que a veces cae. Es que ahí tiene como una explosión ahí adentro. Ahí se rompe un planeta. Sí, pues. Y después se elimina. Y después va a salir un anuado. Claro. Muy bien, Martín. Entonces, bien, chicos. Miren, los meteoros, chicos, son rocas espaciales. Para que vean ustedes que las rocas no solamente están en nuestra Tierra, sino que están en el espacio, en el universo. Y estas rocas giran también alrededor del Sol, igual que los planetas. Estas van girando, girando. Y llega un momento en que estas chocan o se tocan con la atmósfera y explotan, revientan. Y se producen en ese grupo de estrellas fugaces o, si son pedazos muy grandes, se transforman en los meteoros. ¿Ya? Y esos son los que caen a veces a nuestro planeta. También caen a otros planetas o pedazos de roca. ¿Ya? Pero cuando caen a nuestro planeta, estos producen unos grandes cráteres. ¿Ya? Así como un volcán. Miren, como caen ahí, el hoyo que produce, eso es un cráter enorme. ¿Ya? Y puede terminar con la vida en la Tierra, depende el meteorito que caiga. El tamaño. ¿Ya? Y el impacto que provoque. Hoy en día, chicos, yo les voy a comentar que la NASA, porque la NASA es la que se encarga de ver toda esta parte de los planetas, del espacio, del universo. Y ellos han estado haciendo publicaciones que muchos meteoritos se han acercó o han pasado cerca de nuestro planeta. ¿Ya? Han pasado mucho. Incluso esta semana dicen que van a pasar más meteoritos cerca de nuestro planeta. Pero nosotros lo podemos, a lo mejor en algunos países se van a poder ver, pero están a millones y millones de kilómetros. ¿Ya? Y uno parece que los viera cerquita, pero están muy, pero muy alejados. ¿Ya? Y esos meteoritos, digamos, todo, toda la vida que nuestro planeta ha existido, han existido también los meteoritos en el espacio. ¿Qué es lo que será esto? ¿Qué será? Sí, es un meteorito. ¿Seguro? ¿Seguro? Una estrella fugaz. Un cometa, dice la Matilde. ¿Quién dice la Matilde? Un cometa. Un cometa, dijo la Matilde. Vamos a ver, Matilde. Bien, los cometas. Bien. Súper. Bien, Matilde. Los cometas. ¿Ya? Los cometas también giran alrededor del Sol. Y estos tienen una enorme cola. Miren la cola que dejan los cometas. ¿Ya? Y esta cola es de hielo y de gas. Tiene mucho gas. Y a la vez también de hielo porque donde están en el espacio es frío. ¿Ya? Se le pueden también a esto describir como bolas de nieve sucia. ¿Ya? Y están constituidos de hielo, polvo y pequeños fragmentos de roca. ¿Ya? Los cometas son los que tienen una enorme cola. Entonces, cuando pasa, cierto, un cometa deja su cola marcada en el espacio. ¿Ya? Y esa cola tiene pequeños trozos de roca, tiene polvo y tiene hielo. Miren que son lindos los cometas. ¿Ustedes han escuchado hablar de los cometas? ¿Han escuchado hablar de los cometas, chicos? No. ¿Nunca? Nunca. Me escucho. Había un cometa que le decían el cometa Halley. ¿Han escuchado? El cometa Halley, ese pasa una cierta cantidad de años y vuelve a pasar cerca a la Tierra y la gente lo puede ver. ¿Ya? Hay muchos cometas que circulan alrededor del Sol y cada cierta cantidad de años lo podemos ver. Ellos se dejan ver. ¿Ve? Miren, ¿qué es lo que será esto en el espacio? Este montón de rocas se llama cinturón de asteroide. Miren, es un cinturón o una tira de asteroides. ¿Ya? Estos asteroides son pequeños, ¿cierto? Son mucho más pequeños que los planetas. Y también giran alrededor del Sol. Y también giran alrededor del Sol. Pero a este montón de rocas, a esto se le llama cinturón asteroide, porque están todos juntos. ¿Ya? Y este cinturón de asteroides está entre la órbita entre Marte y Júpiter. ¿Ya? Y hay otros que están más allá también en Neptuno. Pero estos asteroides son irregulares, son rocosos y metálicos. Estos asteroides tienen dentro de esta roca también metales. ¿Ya? También la otra vez se decía que había un asteroide que esperamos con mucha ansia, que viene un asteroide lleno del metal, del oro. Imagínense. Estos asteroides están llenos de metales en su interior. ¿Ya? ¿Qué será esto? Aquí les doy una... ¡La luna! ¡Miren! ¡La luna vista de diferentes partes! ¡Miren! ¡Miren un astronauta llegando a la luna! ¡Miren el suelo de la luna! ¿Y qué es lo que es la luna? ¡Nuestro satélite natural! ¿Ya? ¿De esta? ¡Sí, de nuestro planeta! ¡Un satélite! ¡Es un satélite natural! La luna está cerca de nuestro planeta. ¿Ah? ¿Mis, le puedo decir algo? Dígame. Los meteoritos también se pueden conocer como lluvia de meteoritos. ¡Sí! Son como meteoritos más pequeños, pero excepto que no destruyen legítimamente la Tierra. No. Algo de la razón. ¡Han hecho de ropa! A ver, está hablando un compañero. Hay que escuchar a su compañera. ¡Han hecho de los turnos! ¡Muy bien! Sí, es verdad. Los meteoritos, no todos van a destruir la Tierra porque los meteoritos pasan cerca de la Tierra. Pero no todos la destruyen porque a veces pasan muy cerca y pasan de largo en el espacio. Pasan de largo. Pero sí, cuando ellos se desvían por alguna razón, ¿cierto? Se desvían en el espacio y entran a la atmósfera, ahí es donde tenemos que tener cuidado porque vienen directo a la Tierra. Pero acuérdense que el meteorito cuando ingresa a la atmósfera se destruye y ahí se parten montones de rocas y cae a la Tierra. ¿Ya? Martín está levantando la mano. Martín, dime. A veces conoces una luna saliente, es como roja. Sí, pues. Ah, la luna saliente. La luna, sí. Hay distintos tipos de lunas dentro, ¿cierto? Cuando nosotros, depende de la estación del año, nosotros tenemos... Ah, igual eso. Luna, luna llena. Sí, pues la luna llena cuando está entera. Y hasta los perros también, los gatos, los animales. Sí, pero los tipos de animales y también tipos de bichos. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Acuérdense que nosotros tenemos aquí en nuestro país, en el norte, en el desierto, un tremendo y grande telescopio. Ya, el más grande del mundo. Y eso nos permite, ¿cierto? Tenerlo en el desierto de Atacama, ¿cierto? Porque ahí se dan todas las condiciones para que podamos ver el cielo, el espacio, sin ningún tipo de contaminación. Y por lo tanto, está despejado todo el día, toda la noche, está despejado el cielo para poder ver todos los cuerpos celestes que pasan en el universo. ¿Ven? Vamos a ver este video, ¿ya? A ver, a ver si lo tengo. Función. ¿Dónde quedó mi videíto? Ahí tiene que apretar el link y se conecta, creo, automáticamente. Sí, es que... Ya. Lo había dejado listo, pero no sé qué pasó. Ah, ¿está listo? No, no sé qué pasó, lo había dejado listo, pero... Pero estos son problemas técnicos. Sí, son problemas técnicos. Esperen, esperen. Está cargando todo el... Esperen. Vamos a omitir este anuncio porque tenemos... Ahí. ¿Se escucha? Tiene que poner compartir su pantalla para ver el video. Ya. Aquí es donde se me pega, ¿por qué se me pega? Ah, pero este... Ya. Ya. Ahí sí. ¿Ahora? Ahí sí, Miss. Hoy vamos a conocer el Sistema Solar. Como ya todos sabéis, el Sol es una estrella. Una de las muchísimas estrellas que forman la Vía Láctea. Va, ¿qué pasó? Aprete algo. Ahí sí. Aunque para nosotros es la estrella más importante que brilla en el cielo. Alrededor del Sol, el Sol es una estrella de la Vía Láctea. Alrededor del Sol giran planetas, cometas y asteroides. Pues bien, el Sol, junto con todos los astros que giran alrededor de él, forman el Sistema Solar. Los astros más interesantes que tenemos que conocer del Sistema Solar son los planetas. Y os los vamos a ir presentando según lo más cerca o más lejos que estén del Sol. El más cercano es Mercurio. Luego viene Venus. La Tierra. Sí, sí, nuestro planeta, donde vivimos. Luego viene Marte. Júpiter, el planeta más grande. Saturno. Urano. Y el más lejano, Neptuno. Como podéis ver, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son los planetas más cercanos al Sol. Y son de menor tamaño que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Una cosa importante que tenéis que conocer es que el recorrido que hacen todos los planetas alrededor del Sol se llama órbita. Una pregunta. ¿Sabéis cuál es el origen de los nombres de los días de la semana? Fijaos bien, la Luna, que aunque no es un planeta, sí es el satélite de la Tierra, dio nombre al lunes. Marte al martes. Marte al martes. Mercurio al miércoles. Júpiter al jueves. Venus al viernes. Saturno al sábado. Y el mismísimo Sol al domingo. Que en inglés es Sunday, el día del Sol. Si luego os acordáis de Urano, Neptuno y la Tierra, ya sabéis el nombre de los ocho planetas del Sistema Solar. ¡Fácil, eh, amiguitos! ¡Adiós! Y no os olvidéis suscribiros a Happy Learning. Vamos a seguir. ¿Le gustó el video donde le explican los planetas? Sí. Sí, ¿cierto? Sí, aquí a ustedes le explican acerca de los planetas. Bueno, vamos a ver hoy día qué aprendí. Y yo voy a hacerle preguntas y vamos a ir viendo al tiro si es que también su respuesta. ¿Ya? A ver. Vamos viendo. ¿Cómo se llama nuestra galaxia? A la una. A ver si aquí me puede ayudar, Miss, el amigo... Aron Alvarado, ¿me puede ayudar en el nombre de nuestra galaxia? ¿Cómo se llama nuestra galaxia? Vía Láctea. Vía Láctea. Vía Láctea. ¡Súper bien! ¡Un aplauso! ¡Bien! A ver, vamos a ir a la otra pregunta. Se encuentra en la Vía Láctea. ¿Qué se encontrará en la Vía Láctea? ¿Él? ¿Nos puede ayudar aquí, Benjamín Silva? El planeta Tierra. ¿Pero qué vimos hoy día? ¿Cómo se llamaba nuestra clase? Yo le ayudo y le soplo. Cis. T. El Cis. ¿Sistema solar? ¡Bien! ¡Bien! Es la principal fuente de energía. ¿Qué será la principal fuente de energía? Aquí me puede ayudar la... ¡El sol! ¡Bien! Parece que hay algunos que... Activan su micrófono al tiro. Al tiro. Esto es el que se la puede ganar, ¿cierto? Ya. Ahora, giran alrededor del sol. ¿Quiénes girarán alrededor del sol? Martín Álvarez. Los planetas. A ver, ¡bien! ¡Súper bien! Los planetas. Acá vamos a ir a otra pregunta. Son cuerpos celestes. Eric, ¿me puedes ayudar? ¿Está Eric por ahí? Cuerpos celestes. ¿Cómo se llaman los cuerpos celestes que vimos? Meteoritos. Activa tu micrófono. ¡Ya! ¡Bien! ¿Qué más? ¿Te recuerdas alguno más? Y asteroides. ¿Y qué más? Vimos otros más. Cometa y luna. ¡Súper bien! Dijo asteroide. Y también la luna es un satélite. Pero nosotros acá vamos a conocerla como el satélite natural que se puede ver a simple vista de acá de nuestro planeta. Y ahí se llama... La luna. La luna. La luna. Muy bien, Martina. Excelente. Muy bien. Ahora, los nombres de los planetas son... Aquí el que me va diciendo tienen que irme los diciendo ordenadamente. La Martina. A ver, Martina. ¿Cómo se llaman los planetas? ¿Mercurio? Ya. A. Empieza con B. ¿Venus? B. Ya. Súper. Tierra. Ya. Marte. Ya. ¿Cuál era el otro? A. ¿Alguien que se acuerde que puede ayudar a la Martina? Júpiter. Júpiter. Ya. A ver. Vamos bien. Después de Martina. Saturno. Ya. Viene. Saturno. Júpiter. Saturno. Urano. Urano. Neptuno. Neptuno. Vamos a ver si es verdad. Bien. 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 Los felicito. Bien. Vamos a ver qué es lo que tiene la tía. Le tiene un muy bien y una mano. Muy bien. Perfecto. Los hoy día aprendieron porque ustedes mismos contestaron las preguntas. Y estas preguntas eran para ver cuántos sabían. ¿Ah? Es algo muy importante. Ya dime. Quería decir que hoy es mi cumpleaños. Martín, no te me adelantes porque esa es una sorpresa que teníamos. Ya. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Un abrazo. Un abrazo. Mira. Y que Dios lo bendiga mucho. Así que le damos un aplauso al Martín. ¿Ya? Por su cumpleaños. Un aplauso para Martín en su cumpleaños. Y muchos besos. Y muchos abrazos. y que Dios lo bendiga con toda la salud del mundo, ¿ya? Chicos, miren, en su libro van a marcar tareas, ¿ya? En la página 30 de su libro, ustedes van a tener que enumerar los planetas, así como recién lo hicieron, que lo hicieron perfecto, van a tener que enumerar los planetas, ¿ya? Colocar desde el más cercano al sol, ¿ya? Ir colocando el número, ¿ya? El 1 para el más cercano, después viene el 2, el 3, y ahí van a tener que ir leyendo, ¿ya? Marquen con una cruz para que lo hagan... Dime. ¿Cómo te dirías que yo llegué atrasado? ¿Ah? Es que yo llegué atrasado, ¿de qué material es? Esto es de ciencias naturales. Ciencias naturales, yo le respondió ya, tal vez en el... ¿Cuál? Aquí es el número 1. El número 1 va a ser... Mercurio. Ya, el número 2 va a ser... Venus. ¿Ya? Venus. Mis, disculpe que la interrumpa, pero ya estamos, yo creo que dentro del horario ya. Ya. Sí. El 1, el 2, el 3 va a ser la Tierra, ¿cierto? Y el 4 va a ser martes, ¿ya? Y mis, ¿se hace la hora? Sí, ya vamos a hacer la hora, pero yo le estoy dando aquí para que puedan trabajar. ¿Ya? Después, ¿cuál es el otro planeta que sigue? ¿Cuál será el 5? Ya no esperamos la Tierra. Júpiter. El 6, ¿cuál será? Saturno. El 7. Urano. Urano. ¿Y el 8? Netuno. 1. Bien. Eso tienen que anotarlo y leer en su casita, ¿ya? Y marquen con una T aquí, para que tengan aquí, tarea. ¿Ya? La página, 34. 4. ¿Ya? ¿Ya? Dime, dime. Espera, ahí. Voy a... Ahí, ya. Ya, chicos. Bueno. ¿Cómo les gustó aprender del sistema solar? Sí. Sí. Qué bueno. Los felicito. Los felicito porque... Felicitar a los compañeros que participaron en esta clase, ya que es una clase muy interesante para saber cómo está conformado todo nuestro sistema solar, los planetas, las estrellas. Felicitarnos porque estuvieron muy participativos. Sí. Estuvieron muy bien, chicos. Yo les voy a sacar una fotito para que yo pueda después revisar a mis niños de tercero que lo hicieron perfecto con sus nombres. ¿Ya? No. Los felicito, chicos. Esperemos, ¿cierto? Que hayan aprendido y que lo hayan aprendido bien. Recordemos por última vez los planetas. ¿Ya? En su libro lo anotaron. Tenemos primero... Mercurio. 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 Segundo. Venus. 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 Tercero. Tierra. 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 Cuarto. ¿Quién gana? Marte. Marte. Quinto. Saturno. Cúpiter. 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 Sexto. Saturno. Néptimo. Néptimo. Urano. Urano. Y... Néptuno. 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 ¿Cuál es el planeta que tiene anillos? Aquí lo pide. Saturno. Saturno. Bien. Saturno. ¿Cómo se llama? Marte. ¿Cómo se llama nuestro satélite natural? ¿Cómo se llama nuestro satélite natural? Luna. Luna, dijo ahí su compañera. ¿Cómo se llama nuestra Vía Láctea? O sea, sí, ¿cómo se llama nuestra galaxia? Les dije la respuesta. Vía Láctea, ¿cierto? Y el universo está formado por muchas, pero muchas galaxias, ¿cierto? Está formado por muchas galaxias. Chicos, los felicito. Miren que han aprendido de verdad. Muchas felicitaciones a todos, ¿cierto? Y a los que participaron, porque realmente lo hicieron muy bien, ¿ya? A ver, Martín López, ¿qué me puedes tú decir de la clase? Está muy buena. Está muy buena. ¿Y se acuerdan cuáles eran los cuerpos celestes que giran alrededor de nuestro sol? ¿Cuál es el sol? Los meteoritos. Los meteoritos uno, dime otro. A ver la matilda. Asteroides. Asteroides. La matilda que le da el micrófono. Cometas. 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 Meteoritos. Disculpa que te interrumpo, pero hay otra clase esperando. Ya, chicos. Gracias.